hola amigo y amiga como están bendiciones para todos ustedes bendiciones amigo y amiga hola 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 amigo y amiga bueno hoy voy a hacer voy a entrar de nuevo mire voy a hacer el postre claro que sí amigo y amiga voy a hacer la olla yo la puse a calentar y ya se estaba poniendo morenita pero la pagué la pagué porque no quiero que se me queme así que amigo y amiga hola como están como están todos bendiciones una vez más con ustedes la gaviota estoy aquí estoy aquí de nuevo porque hoy le cociné un pollo bien rico a la cerveza bueno pero ahora sí le voy a hacer el postre sí sí se lo voy a hacer pero ya ustedes saben háganlo en casa este postre de leche es bien rápido se lo digo yo bien bien rápido de verdad hoy es recibí debajo de un postre que hice recibí un mensaje de un chico que él me dijo que lo hizo pero le quedó duro solamente lo pudo comer parece el mismo día pero al otro le quedó duro al otro día pero en realidad yo lo voy a hacer espero para luego mandárselo a él porque en realidad amigo y amiga yo soy de esa persona que me gusta satisfe en mi gente me gusta que mi gente me escriban y y darle ese gusto a ello y darle tiempo amigo y amiga bueno como le iba diciendo yo me comí mi pollito me quedó que cayó muy bien a mi hijo no le gustó mucho no le gustó porque cuando yo le dije que era de cerveza dijo ay mami yo no quiero ya ustedes saben no quiso entonces tuve que hacerle una pizza ustedes saben que los niños son medio mañoso y manipulan a uno de tal forma ahora sí amigos y amigas yo voy a pasar a hacer mire esto rápido porque eso va a durar menos porque ya yo lo he hecho otro día bueno mire aquí yo tengo la nata la crema ram ya depende del país donde usted vive como le llaman y me gustaría de verdad me gustaría que me lo escriban por ahí como le llaman a la nata a la ram pana o como le llaman el país donde usted vive porque cada país tiene su tiene su nombre yo voy a hacer un dulce de eso es bien rico amigo suave un caramelito claro que cae bien déjeme decirle eso cae súper bien y amigos y amigas mire aquí yo tengo de verdad tengo aquí el el la leche estoy calentando la unilla que no es ay dios déjeme salir de esta unilla que esta unilla déjeme salir porque estaba calentando la unilla farsa la de atrás ahora sí ya yo entré a la correta bueno amigos y amigas ya ustedes saben cómo es esto no es fácil pero por eso que a mí me gusta abriga con mi carbón y mi leña que eso no mantiene un solo número bueno hola cristina mi amor él y ser ortega hola bendiciones bendiciones a dice cristina que hizo el pollo a la cerveza y le quedó delicioso wow cristina es que yo sé que usted siempre hace mi receta por ahí callaíta usted y maribel y cómo le quedó le quedó entonces rico amiga me alegro mucho amiga él y ser bendiciones bendiciones así mire ahorita yo no sé el chico que me escribió quién fue que del dulce pero espero mandarle la receta yo no sé si él está aquí el chico mirándome que me escribió espero que me diga gaviota yo soy el chico que te escribió porque me quedó ese 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 postre duro ojalá que él entre aquí de verdad y que mire el vídeo hay si amigo y amiga de verdad que sí de verdad que sí porque es que a mí me gusta satisfacer a mi gente a mi público a mis seguidores me gusta darle lo mejor de mí siempre tengo tiempo señores porque dios me hizo con mucha paciencia y eso lo mejor de mí dice anabel saberra hola hola cómo está bendición y amiga bendiciones buenos días qué dulce vas a hacer mire amiga yo voy a hacer uno un postre de esta pana no sé cómo le dicen a su país ram o crema o nata ya ustedes ya ustedes saben cada país tiene su nombre esta viene con la mitad con grasa y la mitad natural que con esas se hacen un postre también se hace lasaña y todo eso esa la leche que también se hacen merengue merengue también para para lo café la gente que le gusta su cafecito ya ustedes saben lo voy a hacer bien delicioso amiga y para que ustedes vean que es rápido de verdad yo tengo varios vídeos amigos y amigas anabel cristina elicet y todo lo que me están mirando yo tengo varios vídeos de eso y es bien rápido lo que pasa es que hay mucha gente que no tienen paciencia ustedes saben cómo es hay mucha gente que no tienen paciencia entonces yo hoy quiero compartir este vídeo amiga usted verá anabel que le vas a gustar ese ese caramelo y con ese caramelo ustedes pueden también sellar cualquier tipo de torta de tarta de verdad abrirla por el medio y sellarla y queda delicioso bueno mire ya está caliente la olla amigo y amiga ya está caliente y le voy a agregar 500 ml mire 500 ml pero en realidad le voy a bajar la olla el fuego lo voy a poner en dos porque ustedes saben que tengo que ir poco a poco mire aquí eso yo lo compré en el migros sí sí en el migros aquí en suiza pero ustedes lo pueden comprar en cualquier supermercado así que es la del tipo de leche que ya viene con un poco de grasa ustedes saben para los cafés que la gente le gusta su 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 cremita mire ahí le voy a agregar mire mire que suave mire mire eso es para la gente amigo y amiga que le gusta la cosa rápido que le gusta la cosa rápido que dice gaviota ay no gaviota pero es que yo tengo ya una hora dándole y dándole y eso está igualito ya yo estoy cansada ahí sí yo lo comprendo de verdad mire voy a coger un poquito de leche normal para enjuagar aquí porque ustedes saben vamos a decir como media tacita bueno ustedes saben que yo hago eso bien mire ahí lo voy a enjuagar para no botar ustedes saben cómo es que hay que aprovechar yo siempre aprovecho la última boca porque hay que estar sabor bueno mire así que si usted quiere agregarle más a este postre amiga y amigo el y ser cristina anaber y todo lo que quieren saber un poquito más ahí yo le voy a agregar amigo y amiga le voy a agregar una canelita claro mire una canelita tengo que llevarla al paso la canela tengo que despegar la de la estufa porque no quiero que se me que se me que el vídeo se me frise no quiero amigo y amiga entonces mire para acá le voy a echar esas dos ramitas porque esta canela me la mandó mi madre no me la trajo ella de santo domingo y la llevo poco a poco porque en realidad amigos y amigas eso se termina rápido y hay que llevarlo suave y eso que yo lo compartí con un par de amigas aquí bueno hola hola mariver voy a hacer mire un postre un dulce bien delicioso amigo y amiga pero ya usted sabe maribel yo no sé cómo ustedes le llaman allá en españa a la nata nata o pana o ram no sé cómo le llaman ahí en españa yo lo voy a hacer y lo enjuague con un poquito de leche normal usted sabe enjuague el pote y este tiene quinientos m m l a mí también mi mamá me mandó de santo domingo ahí sí amiga hay que recibir su canelita usted sabe cómo es nata a en españa le llaman nata eso mismo es amiga pero mire esa no trae mucha esa no trae mucha esa tramita mitad harpa mitad y mitad amigo y amiga empresa bueno así que voy a empezar ahí le voy a agregar mire un poquito de porque ustedes saben cómo es que sepa hoy yo esta mañana ya cristina hizo así que le cogieron alante amiga le cogieron alante dice rosel rosa iris hola hola como esta amiga será la misma crema de leche esa misma amiga esa misma y mire es mala voy a poner ahí mire ahí la voy a poner cerca para que se haga más ilusión y ahí crema de leche la voy a poner ahí mismo y voy a poner más luz voy a poner más luz amigo y amiga tengo fuego 2 porque no quiero que empiece y esas son rápido eso para la gente que están desesperados que le gusta que de verdad le gusta la cocina y le gusta la cosa es rápido mire ahí lo voy a poner no sé si se ve bien la crema crema señores ya ustedes saben ahora voy a empezar hola mi amor mi amor mi querer mi querida susana bendiciones para usted y su familia bendiciones mire voy a empezar a hacer ese delicioso dulce bien delicioso anda se me fue mucha yo que lleve esta vainilla poco a poco anda no 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 le voy a dar gusto no para adentro mi amor porque es que eso vino importado y la próxima vez con una cucharita chiquita esto bien importado y yo tengo que llevarlo el paso ya ustedes saben esa vainilla viene importada de santo domingo y eso eso no se ve aquí y si se ve aquí lo vende muy caro aquí en la suiza bueno mire amigo y amiga yo ahora voy a conocer la leche porque eso está rápido eso está rápido eso no dije que yo va a durar como el como como majarete y y los otros dulces que yo hago no 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 esto está para hoy voy a mover un poquito sí porque voy a coser voy a coser bien es ese esa leche y le agregué un poquito de la leche normal solamente para enjuagar el pote vamos a decir como en media tacita de de ya depende si usted quiere agregarle la taza completa de café o sea se la puede agregar pero yo le agregué más o menos media taza de café pero en leche mire y usted verá cómo eso va está rápido porque que verdad yo tengo que buscarle la comunidad a mi gente que mi gente se desesperan gaviota que yo estoy durando mucho a mí me dijo una chica a mí se me cayeron los brazos se me cayeron los brazos haciendo esta delicia y no y no no lo llegué a lograr tampoco entonces aquí estoy y le voy a mandar vídeo luego así que mire qué pasa amigos y amigas le voy a dar un poquito de volumen sí claro para que caliente ahora porque así poco a poco así que gracias susana maribel maría disla hola hola maría disla cómo está bendiciones bendiciones para usted su familia rosar y ahora hola hola jork cómo está mi amor bendiciones bendiciones anabel aquí está toda mi gente de nuevo la estoy saludando cristina bueno mire amigo cómo va esto ahí voy a esperar porque ustedes saben que eso está rápido y yo voy a darle a me van a preguntar ven acá gaviota y no lleva azúcar claro que sí pero lleva el azúcar que yo le voy a agregar a y tu amigo y amiga vas a hacer mire mire lo que vas a hacer esta azúcar leche leche condensada condensión mir mire así que yo le voy a agregar la leche condensada amigo y amiga está bien en de tubo aquí en el migros y ya ustedes saben yo le voy a agregar parte no todas no porque está traen ya 300 300 gramos traen esta mire 300 gramos traen y yo no le voy a agregar toda esa leche bueno entonces yo voy a tratar de agregarle ahí y qué pasa porque ahí yo no le voy a agregar azúcar porque ustedes saben que yo estoy un poquito el que no puedo comer mucha azúcar y yo quiero comer esta delicia de verdad que sí entonces ese va a ser mi azúcar pero para la gente que no le gusta este tipo de leche porque yo creo que a todo el mundo le gusta pueden también agregarle un poquito de miel de abeja o su azúcar señores al gusto y ahí voy a mover mire porque porque la leche la leche condensada me vas a ayudar rápido también a que ella se ponga espeso y se ponga firme y ahí lo deja un poquito dulce lo deja bien amigos y amigas déjenme de pegar un poquito la cámara porque la cámara no puede estar muy pegada porque así se me se me frisa bueno mire ahí así que yo no voy a durar mucho aquí meneando amigo y amiga no voy a durar mucho no así que eso me va a ayudar rápido así que ustedes van a mirar el proceso lo van a ver qué bien porque llevo fuego lento fuego lento ya ustedes saben cómo es amigo y amiga fuego lento y ahí poco a poco mover y mover mover y mover y así voy a tener esa delicia sí y se la pueden comer con pan ahí sí para que ustedes sepan yo me acuerdo que ayer en mi infancia en mi campo cuando mi mamá a mi madre hacía eso 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 postre eso dulce bien delicioso ay yo lo untaba de pan y me mandaba a comprar un refresco rojo no sé si ustedes lo llegaron a tomar esos refrescos rojos bien delicioso y también vendían unos refrescos de uva ay dios mío padre qué cosa más deliciosa en botella de cristal ya ustedes saben eso era después de comida di que el postre mire eso va poco a poco amigo y amiga mire 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 todo su tiempo señores todo a su tiempo así que eso va a ser bien rápido digo para la gente que no tienen paciencia para mí sí porque tengo paciencia anabel dice claro claro a mí el que no comió el que no tomó esto no lo sigue tomando pero ahora como que no vienen igual no no porque cuando mi mamá vino ya me trajo una botella de refresco rojo y de pero como que no lo mismo ya ya como que le echan un poquito de agua pero como que no es lo mismo ay yo mandaba a comprar también esa lengua usted sabe lo que era una lengua señores lo que lo que vendían allá en santo domingo yo no sé si lo venden la lengua ay no se crea que yo voy a tirar un vídeo en estos días ay sí me lo voy a hacer una lenguita me voy a hacer una lengua esos son como uno una masita larga ay dios mío padre que ricura ustedes saben amiga la lengua es que voy a recordar mi infancia de verdad voy a recordar mi y se la voy a recordar a ustedes cuando yo empiece a hacer cosas así porque ya esto no está señores la vida nomás se vive una vez una vez y uno quisiera volver a su infancia todo el que tuvo infancia bonito quiere volver a su infancia mire amigo y amiga como está mire poco a poco cogiendo su sabor si usted quiere le puede agregar azúcar o miel de abeja en mi caso yo le agrego leche condensada porque la leche condensada me ayuda rápido a darle esa ponerla firme claro yo lo pongo firme ahí y también queda delicioso amigo y amiga dice cristina ay si yo comía cuando estaba en santo jiji así mismo dice mariver así mismo cristina que eso son infancia bonita dice mariver así comemos cosas diferentes ay si amiga es que ya usted sabe como es pero nada para adelante el mundo es así pero eso es que hay que vivir la vida y no no aparele la vida a nada amigo porque uno tiene que darse su gusto yo estoy en mi dieta pero pérese cuando este paladar me dice gaviota tú quieres algo cómrtelo yo me lo como porque está el momento de comérselo señores cuando uno se muere no se lo come así que todo mata en la vida entonces dense su gusto pero al paso bueno mire y tiene un olor amigo y amiga mire tiene un olor se lo digo yo un olor delicioso luego le voy a agregar luego más tarde nuez moscada que lo deja delicioso mire pero ahorita ya ustedes saben eso tiene que quedar rico rico así que dice cristina si así que amigo y amiga de verdad eh nada ya ustedes saben yo luego que yo hice el video me quedé limpiando mi cocina hoy aquí tranquilita luego me di otra ducha porque en realidad estaba caliente como que estaba afuera estaba como como fresquecito pero uy estaba sudando mire unos sudores y de verdad me di una ducha bien fresquecita y dije voy a hacer ahora otro video porque en realidad el tiempo cambia siempre de temperatura y cuando no está en la cocina como que ya usted sabe como es poco a poco mire voy meneándolo ahí si voy meneándolo así que no se desesperen que eso va a coger su su cosa o le voy a agregar otro poquito más porque de verdad de esta pasta a mí me gusta de verdad así cuando vienen a mí me gusta así un poquito más es al gusto señores no di que que voy a medir eso de medir no no amigo uno no está para medir la cosa ya eso es al ojo que se usa todo eso es mafia de medir eche haga su cosa al ojo porque oiga si usted no puede entender una cosa de que medir ay no que es lo que hay que medir al ojo señores mire en mi campo no se medía en mi campo era todo al ojo ahora eso es ese cuento ahora de que de medir la cosa dice henry nuñe hola buenos días hola mi querido amigo henry como está bendiciones para usted y su familia bendiciones amigo bendiciones aquí estoy haciendo una receta ya usted sabe delicioso amigo y amiga henry dice maribel ay si yo hago todo al ojo ay hija cuando yo empecé a hacer todo canal le dije midiendo y alguna vez me quedaba ya usted sabe en mitad ay no dije no esto no es para mí yo voy a aprender a hacer la cosa al ojo porque eso de estar midiendo que cuánto de esto y cuánto del otro ay no y eso no está amiga es que y si la gente no tiene donde medir no tienen taza no tienen bagu para medir los relojes de tiempo dígame entonces hay que ir a comprarlo no hombre en mi campo nadie me yo me acuerdo que mi mamá cocinaba y nunca me dio las cosas amigo y amiga nunca así que todo al ojo todo al ojo amigo y amiga ay si mira ya yo le estoy sintiendo el pesito se lo estoy diciendo porque yo lo estoy sintiendo así que esto no se le agrega bicarbonato ni nada yo en realidad yo lo dejo así porque poco a poco va buscando su su cosa y lo cogí sin mucha grasa porque si yo lo cojo con mucha grasa la nata la crema ram pana como le llaman en el país donde ustedes viven lo que hace que se llena de grasa ustedes saben tiene que cogerlo mitad y mitad mitad y mitad mitad leche y mitad nata porque si usted lo compra 100% amigo y amiga con grasa va a tener un graserío rodando en la olla que no no le va a deseo de comer lo se lo estoy diciendo hay que ya ustedes saben eso es poco a poco así que saquen su su ram maíz su nata y hagan su su delicia ya ustedes saben ya ustedes saben poco a poco dice henry es verdad las medidas son al ojo ya la práctica hace la medida así mismo amigo eso me volvía loca en los primeros videos yo hasta yo decía pero ven acá ay no mijito ya eso no está ya yo voy a poner en mi canal ya es por eso que yo digo que mi canal se llama así al gusto yo tampoco escribo la receta yo no le escribo porque yo voy a poner a la gente de que media libra de esto y un poquito del otro no 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 eso es al ojo y punto yo doy solamente idea eh amigo y amiga idea pese que me está corriendo esta olla yo quiero como que ustedes miren de ahí así me gusta que miren lo que yo hago y el protecito aquí ya ustedes saben poco a poco amigo y amiga así que así que eso va a quedar delicioso delicioso mmm maría dice la dice di que den todo dedito arriba gracias amiga no amiga ya miren se lo digo yo es que ya hay gente por ahí que te dicen y que que delicia y te ponen tu dedito para abajo miren pero yo digo no no esto ya lo último se ve amiga mi mario yo me bajó el como le dije hoy a mi amiga me bajó el el programa donde yo miro los deditos para abajo y para arriba y yo digo no pero no verdad ay dios mío padre pero nada así mismo es la la gente amiga mire como está quedando amigo y amiga porque si yo lo cojo cien por ciento con con la grasa se que digo se llena mucho de grasa y yo no quiero entonces mejor así mejor dura un poquito más que llenarlo de grasa así que gracias gracias maría disla gracias mi amor bendiciones bendiciones de verdad que sí poco a poco eso va a quedar delicioso amigo ay que la gente cree que esto es no mira yo estoy sintiendo un poquito abajo el peso un poquito porque ya está cambiando mire de color de cosas es que la mano es que da señores porque que si usted va a mover tiene que mover lo pone a su esposo que le ayude ahora en la cuarentena ponga a su marido que le ayude a mover porque es que hay que ponerlo porque hay que ponerlo los hombres ahora en la cuarentena que le ayude ahí en la cocina a mover a mover para que que me engrasa mire ahí poco a poco a poco para que quede bien delicioso así que así que esto no lleva azúcar señores porque ya el azúcar ya es suficiente con esto ya es suficiente con el con la leche condensada así que no le agreguen mucha azúcar para que no quede muy muy fuerte tiene que ser así mismo amigo y amiga ya yo iba a leer déjeme ver yo quiero saber ese programa para ver quien me da ese programa amiga tiene que bajarlo ya google google no youtube se lo manda ya cuanta gente usted tiene cuantos seguidores porque ya depende de los seguidores que usted tenga amiga cuando está llegando a los 100 mil usted tiene que pedírselo a ellos y ellos se lo mandan de una vez amiga ellos se lo mandan con un código solamente usted lo puede ver cuantos seguidores usted tiene amiga si ahí va empezando mire poco a poco ya usted sabe cuantos ya depende de los seguidores que ustedes tengan cuando están llegando casi a los 100 mil pero tienen que pedírselo y ellos se lo mandan con un código amiga con un código tienen que pedírselo escribirle mi mario fue que le escribió y ellos me lo mandaron con un código antes de anoche me lo mandaron ellos ahí poco a poco ahí sí ustedes creen que soy así yo no juego con mi cocina yo no juego eso no mi amor porque a mí me gusta cocinar mi mario dice tú sí tienes paciencia ya hiciste un video ahorita digo yo ay no te preocupes que voy a hacer otro eso me mantiene activa con energía amigo dice dice a ver ese es un vago ahí sí amiga bueno déjeme agregarle el otro ching amiga porque en realidad ya yo no voy a guardar esto es que si yo guardo esto va a coger óxido y yo entonces lo voy a botar después ay no no déjeme ya entrarle este porque eso es lo que coge óxido después ahí en la nevera hombre ya de cuando se termine uno va y compra otro al fin al cabo eso es yo hice un video yo hice un video como se hace yo hice un video amigo y amiga como se hace la leche condensada ay no tengo que editarlo yo tengo un video ahí que yo hice la leche carnesio la leche evaporada tengo que editarlo ay sí se me olvidó lo tengo ya yo lo tengo hecho pero tengo que editarlo y ya yo tengo el video como hacer la leche la leche carnesio y eso está allá hace mucho arriba así que mire como me quemé ahí mire me quemé el otro día con aceite amigo y amiga me quemé mi manito haciendo mi mi cosa tengo toda la mano quemada bueno mire así eso no es para hoy así que amigo y amiga suave marías una pica de sal sí sí amiga yo le voy a agregar eso y mire le voy a agregar la pica sí porque en realidad lleva su poquito de sal porque recuerde que todos los postres llevan su poquito de sal sí yo le voy a agregar voy a esperar un poquito más amiga claro a todo eso yo le echo su poquita sal porque ustedes saben para que para que quede en el paladar ahí calladito se sienta mejor porque ustedes saben que el paladar el paladar también ellos preguntan ¿y dónde está la sal? ay no me le echo gaviota no eso va mire le voy a agregar un poquito ustedes saben cómo es un poquito gracias María de verdad eh eh disla sí María mire aquí le voy a agregar un poquito ahí fuera espérese no ahí se me vaya el pote con todo no me pasa igual que un día que se me fue casi el pote completo eh mire ahí un poquito al gusto y ahí voy a aprovechar amigo y amiga voy a aprovechar antes que ya termine el video ustedes saben cómo es eh le voy a a raspar un poquito de un poquito de de nuez moscada le voy a raspar ahí a raspar un poquito lo venden lo venden en aquí lo venden en el supermercado en polvo pero que a mí me gusta me gusta sentirlo así porque que me siento yo dije que estoy cocinando como el campo así que me gusta sentirlo cuando cae que uno lo raspa ahí por eso hay amigo y amiga me gusta más así que en polvo lo venden ya en polvito pero me gusta más así así que la chica y el chico que viven aquí en Suiza yo lo compro en el migro y copo ya ustedes saben aquí lo venden también y tienen el mismo gusto mire porque eso viene importado de otro país mire amigo y amiga ya ustedes saben gracias maría mi amor bajarle aquí mire ya yo estaba leyendo los comentarios mira como iba esto ay no se fíe amigos y amigas no se fíe porque le eche nata eso también sube eso sube como cosa loca para arriba no se lleven de eso así mire ay ya casi se está poniendo espeso ya ustedes miran eso es para la gente que dicen ay gaviota es que a mí no se me pone espeso ya yo tengo tres horas meneándole y es verdad yo tengo por ahí video que es un abuso yo tengo video por ahí amigo y amiga que de verdad es un abuso que hasta yo sudé por ahí haciendo video jesús demasiado largo y nunca como que podía ahí no tengo que buscar otra técnica yo dije señor porque esto no puede ser así esto no puede ser así amigo y amiga mire ay que delicia también lo hago quemadito en el sartén alguna vez se lo hago con azúcar así y le echo la leche pero este es mejor así porque es que en el sartén tiene que agregarle azúcar y yo no quería azúcar es mejor así suave poco a poco déjame prender un poquito aquí poco a poco amigo y amiga así yo antes pensé ahí voy a quemar un poquito de azúcar y lo voy a hacer y luego le voy a agregar la leche eso es demasiado mejor prefiero así que sea la leche condensada que me ayude a sentirlo espeso y así ya ustedes saben no se me desesperen amigo no se me desesperen se lo digo yo que eso hay que buscarle su cosa su 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 equinita porque es la forma más rápido de hacerlo así yo digo si usted le agrega solamente leche leche va a durar tres horas ahí casi moviendo pero mire como ya va cogiendo la forma como va cogiendo porque la leche así en nata de verdad es más rápido si ve así o la leche completa que no con grasa hace rato que ya tuviera espeso pero yo no quiero más grasa así es suficiente amigo y amiga así que mañana le voy a traer otra receta bien delicioso voy a pensármelo mañana esta noche me lo pienso y luego lo anoto en un papel porque soy así amigo yo la receta yo tengo en mi papelito que es lo que yo voy a hacer cada día así que yo anoto mi cosa y voy a comprarlo todavía no tengo en mente que voy a cocinar mañana ay ay ya se me está yendo la mano está suave ya mi detalle tengo que seguir dándole porque que ya se me ve espesar mañana voy a hacer otra receta amigo y amigo tengo que bajar aquí la cámara ah ya mi marido déjeme decirle que ya mi marido me pidió me pidió otra tabla bien buena para hacer videos porque me pidió otra tabla ya mañana viene mañana ya la tenemos en casa una para él una para mí y ya ustedes saben va a tener mejor el luz que la que yo tengo porque él quería comprarme una cámara pero en realidad yo tengo una cámara allá abajo que me compró el verano pasado pero en realidad yo no la uso la cámara amigo una cama yo no la uso porque esa cámara hay que estar quitándole el chip ay no y pasando ay no yo no tengo paciencia para eso no yo mejor prefiero hacerlo así ya porque si no tengo que estar quitando el chip y llevándolo al teléfono para buscar ay no 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 prefiero con mi teléfono o mi tabla tanta cosa amigo no me gusta complicarme la vida ya es suficiente con lo que yo hago en la cocina cocinar así que mire ya estoy pegando fondo de verdad mire si usted quiere puede comprar más si su familia es grande tiene que comprarse por lo menos mil porque este es 500 así que tiene que comprarse más si usted quiere comer por toda una semana mire como ya se está bombando amigo usted mire ay si y usted lleva el volumen ajá llévele el volumen amigo y amiga porque que no se fíe no se fíe mire ya ay ya estoy sintiéndole de verdad ya estoy sintiendo ya mire como está así ya cuando está blu 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 eso significa que ya está pegando en el fondo y va a buscar más más se va a poner más firme así que es mañana lo invito a que lo hagan señores háganlo chica y chico háganlo para su pareja también los hombres tienen que sorprender su mujer y a su novia así mismo mire mire solamente usted va a coger un poquito de lucha al principio pero ya cuando va cogiendo su textura poco a poco amigo y amiga ya ahí usted se va a relajar usted comprende mire con la leche condensada señores con la leche condensada y enjuagar bien el potecito de cristal o de caja con un poquitico de leche media tacita no mucha leche no mucha leche porque si no va a durar un año ahí mire ya está casi casi lo estoy dejando así que amigo y amiga mire cómo está quedando eso de verdad ya está llorando si yo lo suelto usted verá cómo va a llorar mire va a empezar a plop 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 y a quien no le gusta sentir eso dígame y ese bien delicioso se lo digo yo ese postre así ustedes una torta si tienen en la casa hacer una tortita para su familia lo pueden rellenar de esto y queda delicioso ahora lo voy a dejar un poquito respirar ahí mire ya ahí solito va a buscar su su lo voy a dejar ahí en fuego 4 en fuego 4 a fuego 3 no le voy a bajar el fuego 3 porque miren mire ahí lo voy a dejar en fuego 4 amigo y amiga a fuego 3 4 para que ahí poquito a poquito ya vaya buscando mire suave recuerde que es delicioso y rápido amigo y amiga bien fácil de hacer en casa al principio usted va a coger un poquito de lucha porque imagínese todo no cae del cielo tiene que darle tiempo al tiempo tiempo al tiempo amigo y amiga porque todos no cae del cielo se lo digo yo así que mire fácil de hacer bien fácil de hacer este postre mire de leche de nata pana ram como usted le llama en el país donde usted vive leche de natada mirelo ahí como está bien fácil mire yo tengo más video por ahí yo una vez me dije pero ven acá si uno hace la leche si uno hace lo postre de leche y porque yo no lo puedo hacer entonces con esto me lo dije y por eso fue que yo lo hice en los primeros videos pero yo tengo otro de otra forma con azúcar pura ay no 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 amigo ese mejor entonces si se hacen de leche porque no se hacen de esto yo me yo me dije yo me pregunté yo misma eso yo me lo voy a hacer porque yo me pregunto y me respondo yo misma así mismo mire le gustan amigos y amigas la forma díganme que sí o que no díganme si no le gustan como yo lo hice espero que la gente lo hagan ya ustedes saben la misma leche de nata que usted hace en los merengue para el café que toman cafecito con ella hacen lasaña ya ustedes saben hagan su postre señores ahí es que me gusta mire ahora le doy ahí recuerde que yo tengo la cuchara de madera y no arraspa no rasca el fondo porque la madera no rasca señores así si ustedes tienen la cuchara de metal no se los recomiendo no porque pueden arrascar y eso eso es peligroso para la salud siempre cucharita de madera para cocinar para hacer su delicioso postre y ahí le doy con banda porque en realidad quiero que coja ahí de verdad esa forma que coja como tipo caramelo y quede bien suave que no quede con grusmo porque en realidad esta no lleva limón entonces la quiero suave para que quede bien suelta tengo que darle así tengo que darle con fuerza ya usted sabe mire y ahí va raspando ese conconcito de abajo usted mire 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 va raspando ese conconcito y va quedando así con ese colorcito porque el mismo raspadito de abajo le da ese ese colorcito como así mire bajito de fuego ahora lo llevo a dos a dos amigo y amiga a dos lo llevo porque no quiero que se queme a dos porque ya estoy terminando y no quiero que se queme el final porque entonces vas a saber amargo amigo y amiga mire mire ustedes miren si ustedes lo quieren más líquido amigo y amiga es al gusto pero en realidad ya me gustó porque mire la forma que tiene mire como quedó ya yo no puedo darle más porque en realidad si le doy más lo que hace es que se pega del fondo de la olla y recuerden que mientras va pasando los minutos el tiempo va cogiendo más se va quedando más firme porque cuando ya está bajando la temperatura de caliente a frío ahí si vas a coger otro 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 espeso se va a coger más espeso así que no abusen tampoco ustedes me comprenden no abusen de que de dejarlo de que de que más seco porque entonces se va a comer usted ya ustedes saben y eso y eso no se quiere amigo y amiga bueno mire ahora yo lo que voy a hacer que voy a pasar un poco en una taza en una tazita voy a buscarme una taza que tengo por aquí espérense ya yo lo apagué así que amigo y amiga mire para acá yo voy ahora a pasarlo porque tampoco quiero mire lo voy a pasar aquí amigo y amiga bueno entonces yo lo que voy a hacer es aprovechar como siempre yo como siempre amigo y amiga voy a poner mi número aquí mire de grupo para la gente que no sabe mi número de mi grupo que no sea menor de edad a partir de 18 años bueno a mi no me van a venir con mentira porque yo antes de meterlo en mi grupo yo yo le mando nota de voz nota de voz a ver como como es su voz si es niño no lo acepto y cuando son falsos también estoy ahí atrás si es verdad bueno miren 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 amigo y amiga se lo digo yo si usted lo quiere más más espeso es al gusto aquí espérese mejor de ahí se daña porque ahí va pasando la temperatura y ya ustedes saben miren amigos y amiga como quedó esa deliciosa receta de verdad fácil de hacer en casa así que cómprense su nata su rango que con eso se hacen también su deliciosa receta amigo y amiga se lo digo yo así que de verdad espero que a ustedes les gusten amigo y amiga y ya usted sabe siempre decoro mi plato lo decoro con algo para que se vean bien presentado mire para acá y claro ustedes no pueden irse sin la gaviota probar esta delicia amigo y amiga así que si les gustaron a ustedes quiero que me lo digan ya les gustaron si o no mire mire para acá miren para acá amigo y amiga mire dígame esa es la textura que debe de tener fuego bajito fuego alto fuego bajito fuego alto eso va a llevar usted su control y yo lo voy a probar mire mire amigo y amiga no hay por nada eso quedó amiga hágalo hágalo cuando usted lo haga mire mire aquí mire aquí usted tiene el número completo con la cruz y me vas a mandar esa delicia quiero toda la gente que haga mi receta quiero avisarle que cuando ya yo tenga los 100.000 suscriptores si Dios lo permite en dos meses voy a hacer una rifa y voy a hacer una rifa directo y voy a rifar 200 euros pero voy a coger dos personas en debe de una dos personas porque quiero que se vayan dos personas premiados no una dos cada uno 100 euros y lo voy a poner en su cuenta no le voy a mandar el sartén no le voy a mandar no 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 usted con sus 100 euros puede comprar lo que usted lo que usted desee así que y la gente que haga la receta y me la comparta en su facebook también amigo y amiga lo voy a tener pendiente porque voy a arrisfar ese regalo entonces déjeme ay no espérese amigo y amiga yo no sé si ustedes se acuerdan yo no sé si ustedes se acuerdan amigo y amiga en el campo yo no sé si ustedes se acuerdan en el campo que de nada amiga de nada mire ahí está el número que uno se comía su pancito su pancito con esto amigo yo no sé si ustedes lo hicieron pero yo sí yo sí lo hice ay sí y mire el conconcito mire el concon ustedes saben lo que es concon porque mucha gente dice que no sabe lo que es un concon yo le pregunté a una dominicana una vez que si le gustaba el concon y me dijo que ya no sabía lo que era eso bueno entonces el concon es lo último de abajo señores lo que lleva el fondo de la paila del caldero del sartén de lo que sea eso es un concon mire como salió mire que rico señores miren eso es el concon mire eso eso es el concon el quemadito y me dijo no yo no conozco eso yo no sabe que es un concon digo yo mira muchacha no me diga eso que me da vergüenza a mi misma le dije si tu no sabes lo que es un concon me quedé callada y fue en un salón de belleza aquí en suiza dijo que no sabía lo que era un concon y era dominicana pero si estuvieran en santo domingo ahí saben muy bien lo que es un concon bueno miren que delicia anda ven entonces no era si amiga dominicana porque que en la tienda en los salones de dominicano ahí van puro dominicana amiga y hablaba mi idioma bueno 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 amigo y amiga de verdad esto quedó delicioso amiga aquí no se trompieza con cada gente de verdad increíble se trompieza con cada gente amigo y amiga uno aquí increíble pero es cierto no me gusta ver la cosa que no me gusta ver la cosa en la orilla como que me embarren eso me pone nerviosa a mi la cosa que se me embarra en la orilla amigo y amiga a mi no me gusta no me gusta porque que lo veo como no se y me gusta siempre tener todo limpiecito en la orillita todo porque que la cosa embarradita a mi no me gusta y mire se me embarra un chin ahí pues si amigo y amiga así que janete núñez bendiciones amiga bendiciones yo quiero que miren el video así que a ver se está muriendo de la risa se le subieron los humos y mi hijita es que así por eso que yo digo que yo alguna vez yo me sorprendo de verdad me sorprendo mucho en la vida porque yo digo yo con mis 26 años que tengo aquí en la suiza señores yo soy la yo soy la misma persona yo soy la misma persona usted no me ve hablando de que ay no 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 yo soy la misma gente ay mi amiga miren amigo y amiga tienen que comer eso de verdad porque que mira ay espérense yo tengo que yo sé que a ustedes no les gusta que yo me vaya del video Ana Ana se muere de la risa Ana te lo digo yo usted no sabe nada ustedes ven miren como ya se puso espeso ustedes ven amigos y amigas y eso que yo lo retiré con líquido lo retiré lo retiré porque mucha gente yo tengo video por ahí haciendo los postres de leche ay gaviota está demasiado demasiado líquido señores no es que es así usted no puede dejar eso seco porque usted no se va a comer una piedra usted no se va a comer una piedra así que eso se deja en un chin con un poquito líquido porque ya después que baja la temperatura amigo y amiga se va a poner así espeso mire 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 como se va a poner eso espeso ustedes comprenden no es que no mira como se ve ese conconcito para dentro ay no 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 amigo y lo rico que está yo les recomiendo a ustedes que no lo hagan con azúcar háganlo con con la leche condensada porque ya es suficiente azúcar y se espesa rápido y así no dura un año ni tres años ni cuatro años en la estufa y ya ustedes saben el fuego arriba abajo ya ustedes saben al gusto le da un poquito de velocidad también al fuego se lo tiran a siete si ustedes quieren ya cuando están medio calientes y después bajan para abajo para arriba y para abajo siempre velocidad como ustedes quieran y al final lo dejan en dos en tres y así ustedes comprenden amigo y amiga ajá así que mire para acá ese conconcito mire me lo como yo mire para acá eso mire mire ay dios mío padre es que no esa boya yo no es ni loca de hecho bajo si yo le echo agua esa olla se lo juro se lo juro que tengo una pesadilla esta noche y que por quedar bien con ustedes por ahí no esa olla mire esa olla la raspo yo en el nombre de jehová ay si mire eso lo raspo yo esta noche ajá digo la olla señores ay dios no hayan una cosa cosa mala la olla mire porque aquí ya de noche ya casi eso es mire aquí ya es de noche amigo casi mire para acá mire esa olla es mía ay si ahí que está todo el gusto ay amigo pero esto quedó delicioso háganlo por favor y compártamelo porque eso quedó delicioso señores así no tienen que durar mucho en la cocina ajá ay amigo y amiga de verdad esa fue mi cena esa fue mi cena de verdad se lo digo yo se lo digo yo así que voy con otra cuchara porque son ya llevo una dos tres cuatro cinco seis cucharas es de verdad porque imagínense metiendo la misma cuchara no es bueno mire 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 que delicia espero que les gusten ajá ay si amiga ya ustedes saben mire que delicia mire que delicia ahorita ahorita me ponen un comentario de que tal viendo todo ajá ay yo que la gente esta muy mala amiga porque soy yo que la que me estoy comiendo mi postre bueno bueno amigo y amiga bueno amigo y amiga de verdad muchísima gracia de verdad no me quisiera ir del video no me quisiera ir pero de verdad muchísima gracia a todos ustedes amiga y todo lo que me están mirando de verdad quiero que hagan esta delicia quiero que la hagan y pasen aquí aquí con la cru incluida cuarenta y uno setenta y seis setenta y cuatro seis ocho ocho cuarenta y tres cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer señores ustedes me la dejan también en mi whatsapp que yo con mucho gusto le voy a contestar si ustedes no quieren entrar al grupo no pasa nada ustedes me pueden escribir en privado y yo estoy ahí y le puedo escribir a ustedes contestarle cualquier pregunta amigo y amiga yo estoy aquí no se preocupen porque hay muchas personas que no le gustan los grupos entonces eso hay que respetar pero en realidad si ustedes quieren tener un poquito más de contacto conmigo más cerca escríbenme por ahí por whatsapp y ahí yo le voy a contestar lo que ustedes quieran siempre tengo tiempo para todos ustedes señores muchísimas gracias a ver muchísimas gracias janet muchísimas gracias maria disla maribel muchísimas gracias muchísimas gracias henry muchísimas gracias mi querida cristina er muchísimas gracias a todos ustedes susana susana rosa rosary durán muchísimas gracias a todos los que me están mirando el y ser muchísimas gracias a todos los que están detrás de la cámara y que dios me lo bendiga que sea de todo de muchas bendiciones que dios me lo bendiga así que amigo y amiga mire como quedó esa deliciosa receta fácil rápido y económico y espero que usted lo comparta con sus amigos familia vecino o solito y que pasen un día lleno de muchas bendiciones que dios me lo bendiga y hasta el próximo video bye